Conmigo tendrás ganas de bailar Y el calor te hará gozar sin parar Y te hará venir muy juntito a mí No te vas a ir, quiero más de ti Conmigo tendrás ganas de bailar Y el calor te hará gozar sin parar Y te hará venir muy juntito a mí No te vas a ir, quiero más de ti Que goza, que goza, que goza mi ritmo Yo quiero, yo quiero, yo quiero tus pasos Stay with me, 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 stay with me Y te hará Conmigo tendrás ganas de bailar Y el calor te hará gozar sin parar Y te hará venir muy juntito a mí No te vas a ir, quiero más de ti Y no te vas a ir, quiero más de ti Y no te vas a ir, quiero más de ti Que goza, que goza, que goza mi ritmo Yo quiero, yo quiero, yo quiero tus pasos Stay with me, 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 stay with me Y el calor te hará, gozar sin parar Y te hará venir, muy juntito a mí No te vas a ir, quiero más de ti Que goza, que goza, que goza mi ritmo Yo quiero, yo quiero, yo quiero tus pasos Stay with me, stay with me, stay with me Stay with me, stay with me, stay with me Tú mi voz tendrás, ganas de bailar Y el calor te hará, gozar sin parar Y te hará venir, muy juntito a mí No te vas a ir, quiero más de ti No te vas a ir Quiero más de ti Hey, 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 hey ¡Dale!